Rosemary Errant, una humorista al borde. Cuando yo llegué allá, lo primero que yo pensaba que Estados Unidos era New York nada más. Por el nacido ciego, no te preocupes porque al final es ciego. El trabajo que uno tiene que pasar allá para tú realmente alcanzar lo que tú quieres hacer, lleva un esfuerzo muy grande. Siempre me han apoyado en todo y los quiero mucho y los amo mucho. Mujeres al Borde, sábados a las 11.30 de la noche por Telesistema, un canal de emociones.